Miren chavos, les voy a decir cosas buenas de tener novia Se le olvida su bebida, su topo chico, su agua mineral, así que es toda tuya Norman se fue de sabático Ayuno intermitente de 22 horas clásico en latinoamerica carnalitos Así es amor, piensa Jutz, este topo chico lo dejaste en casa, que te quedara cuando te vayas Claramente en un topo chico No traigo mucha hambre, nomas traiganme 10 enchiladas a huevo El hombre, el seguidor mas basado del streaming, traiganme 10 enchiladas Parece tornoya en el topo chico Broma, 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 no, no es tonaya No, no, no No, no Ram wrestle ¡Gracias!